Bebé. Andar. Carretera. El bebé está andando por la carretera. Gente. Desplazarse. Por la mañana. La gente se está desplazando por la mañana. Estudiante. Ir en. Autobús. Los estudiantes están yendo en autobús. Matrimonio. Conducir. Carretera. El matrimonio está conduciendo por la carretera de la región. Pasajero. Volar. Avión. Los pasajeros están volando en el avión. El bebé está andando por la carretera. La gente se está desplazando por la mañana. Los estudiantes están yendo en autobús. El matrimonio está conduciendo por la carretera de la región. Los pasajeros están volando en el avión. Los pasajeros están volando en el avión. Los pasajeros están volando en el avión. Los pasajeros están volando en el avión.